¡Suscríbete al canal! 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 Billete para tomar de manos y sacar, dejar a su equipo en posición de ataque, también error en el equipo y el pasto. Atención que va para Jóy, cambia de frente, aquí alcanzó a tocarla el defensor. Divide la pelota como en este caso, aunque al final el pase. Gran reacción de Billete. Mr. Box, pelota larga en profundidad buscando Obregón, la recoge Álvaro Billete, queda La tira larga de tres dedos, busca Narango, no llega, nos queda y el que sí llega es Billete. Poco pasa ese balón y hubiese sido peligrosísimo, atención, va por ahí Lloreda, sale primero Álvaro Billete. Tenemos que calizar. Segundo palo Lópezito, media altura, arriba, buscaban de taco los hombres de Independiente Sánchez. Sí, intenta, intenta con el. Saludos. Bien anchico, ya se entra pelota ahí para Jason que intentaba golpe de puño. Propone esa acción con Miguel Medina, balón que va a quedar ahora en Álvaro Billete, tiene que puñetearla para que la saque frente. Atento el portero Billete cuando juega Maxi Cerato al punto penal, atento el portero uruguayo. Se queda con el balón, el hombre del partido. Everton de atacar más. Va Everton, el chileno, primero va a ser lindo Billete, se queda con la pelota, la pasa. Miren los amarillos y negros al ataque, buscando a Ona, Rodrigo Echeverría, primero va llegando Álvaro Billete. Todo de Mosquera, se la volvieron a entregar Mosquera, miren el bombazo sobre el segundo palo, mira, calcula, sin problemas, Álvaro Billete baja, 57, global del partido. Mena se va acercando el lateral, ahora sí se animó, metió el cintro a las manos del arquero Álvaro Billete. Manejando. Milo Arboleda, Brian que se acomoda, va a buscar Siri Pateres, salta muy bien, muy seguro. El arquero uruguayo Álvaro Billete y se lleva esa pelota. Este tipo de región ya levanta cruzado, sale fácil Álvaro Billete, va a sacar Álvaro Billete, tiene con quien armar un contraataque, si lo tiene, saque, ya sacó Baloyes. El balón para el coco, vuelve a buscar a Erner, atento al cierre Carreño, va a salir el arquero Billete y se para, trate que voy con todo, se la lleva. Mosquera, en tres cuartos de cancha, le pega duro con la zurda, eso llegó directo a las manos de Álvaro Billete. Un golpe de cabeza, precisamente, balón que vuelve a tomar altura, aparece en la escena el arquero Álvaro Billete, no da rebote, se agota el tiempo igual. De Envigado, pero a través de un defecto, en una modificación táctica que hace el equipo local, presionó arriba, no... Lleva al medio ahí para que arremate la jugada, uy, ese balón de Peñaranda que ya controla el arra... La paradiña, centro cerradito, a las manos... Paez, me parece que fuera de lugar, habilitaron, pierna derecha, balón arriba y la detuvo Billete. Usado, el jugador que hoy también sigue en el México. Sí, misterra, que saca un derechazo. Lo toma Álvaro Billete, el uruguayo de primera, de malotazo para que corra Bal... Que da balanta, ojo, balanta, balanta, buen pase buscando Murillo esta vez y muy seguro, Álvaro Billete. Juan David Valencia, viene, prepara centro, pelota que va arriba, Billete. Sin problema. Sánchez, ahí está, mete centro, va buena, la calculó Billete y con sus dos manos la tomó. Llega Álvaro Billete. Cataño, empalma, pierna derecha, balón al área y un hombre que caía. En el área no hay falta, sacando rapidito y de malotazo Álvaro Billete. De Michael, balón levantado sobre el área. Bien, Álvaro Billete saca de malotazo porque observó que tiene largo, buscando a Romero. Muy fácil para Álvaro Billete. Carrinson Canchingo, levanta el centro, balón a la portería. Y Feli García también se va por esa banda. Para una nueva salida de Tigres, balón arriba. Demasiado alto ese balón. Bien a la derecha, quedó para López. Atención, Rivera, balón en el área. Bien, responde el arquero. Aquí va Borja, salió Borja. Haider Borja, buscaba ahí la entrada de John Eviso. Mosquera, esférico de Álvaro Billete. Pablo, con Pablo. Uy, el balón quedó aquí en el bar de la pierna izquierda. Bajo con Michael López. Acuera para la mitad. Ahora verá que se arreste. Bien a la derecha, saca, remota, rato, piso. Y se acuesta el arquero, Álvaro Billete. Esto es por dentro. Pero la fuerza y la profundidad mejor la ha encontrado Jaguares por los costados. Llana, pasó Orellana. Ahí está Orellana. El centro muy cerrado con Zurga. Atento el portero Álvaro Billete. Tiempo moreno, se le enviaron al recién entrado. Centro. Allí en 5 con 5. Y lo gana Jonathan Gómez. Gómez al arco. Bien, el arquero Billete, tiempo adicional. Arden por Ben, 3 minutos del campeón. Rechace, que queda medio. Sucesión de zapatazos al final, el que impactaba también. Era Jonathan Garay, salió oportuno Álvaro Billete. Y no la pasó bien Patriotas en esa. Juniela Hernández. Le pegó. Bien Billete. Paez, a ver si se le anticipa. Paez, directo a la portería. Y bien ubicado Álvaro Billete para la sacar rápido. Chao, Yang. Hay un hombre más. La derecha, Juan Fernando Quintero sacando remate. La bola que pica y el arquero Billete que dice. Bueno, aquí estoy. Quintero. Con este muchacho Gutiérrez. Número 32. Pastotinia, Janilson Rivera y un Cosme que siempre esperan. La mitad, claro que aquí decidieron pegarle de media distancia abajo sin problema. Sí. Vamos a ir con Néstor Peña y Juan Pablo Coronado. Para ellos el más destacado del partido. Perdón. Baloyes disputó un balón. Quedó por fuera el portero. Puede ser el tercero al marco. Gol. Deja Juárez para invitarlo a que tira, levante la pelota. Se siente bien. El patriota es cuando lo buscan por arriba. Confiamos. El lugar con el Milan. Yo estoy abierto al Barcelona. Cristian Zapata. Barcelona voló, ¿no? Sí. 5 a 0. ¿Qué más hubo por ahí? Bueno, izquierdo que no es de selección, por lo menos. Allá vamos. Hay desespero en los bancos. ¿Qué pasa en los bancos, Sergio Vaquero? En la pantalla de Fox. Diego Corredor está contento con la llegada de su... Quiste Arboleda. Ya regresa para Álvaro Villete. Todavía, todavía, Luis Antonio en Atlético Nacional no se conectan mucho las bandas. Todavía no aparece mucho Rodri Quiñones, Mosquera. Edder Castañeda, los días. Llega en el juego de Edder Castañeda. Me parece que ha sido protagonista, lo ha intentado. Y sigue siendo un partido muy metódico por parte de la América. No arriesga más de la cuenta y solo sale cuando... Así como nos han regalado estos minutos, vamos a tener todo el partido. Mi estimado Dani, ni tiempo para el café. Pidiendo, ahí está, la pelota profunda para Morelos. Va Morelos. ¡Morelos! Villete anticipa bien al portero. Mauricio Gómez, que apareció oportunamente. Y mira hasta dónde salió. Villete. En un contragolpe por derecha del equipo de Río Negro. Esto se puso izquierda, derecha, derecha. Largo buscando arriba. El taquito. Va, el tiburón, tiene que salir Álvaro Villete con todo el resto, chica. Rampo contrario, Miguel Medina, Peña Aranda. Y primero el billete que se le escapaba a la... Álvaro Villete. Casi se queda sin una moneda en el bolsillo. Oh, que la pone rápidamente en circulación. El deportivo Cali empezó perdiendo, pero terminó ganando el clásico en Palma Seca. Deportes de Lima también líquido, atlético, cuidado cero. Y millonarios en el... El martes 30 de mayo. Mientras se termina de solucionar ese tema, el estadio solo podrá utilizarse en horas del día. En jugadas de Núñez, de los jugadores que están por fuera. Generalmente, millonarios tienen esa estructura. Pero hoy le están haciendo... Desde el fondo, desde el fondo, el equipo de Patriotas apoyó acá a través de Danilo Arboleda. El toque para Villete. A Sudamericana, la próxima semana, Álvaro Villete con el número 25. Julián Prestel con la derecha con el número 30. Danilo Arboleda con el 3. A Sudamericana, la próxima semana, Álvaro Villete. 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 ¡Suscríbete! 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 Álvaro Villete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!